Bueno amigos que está pasando con Shiba Inu hoy día que ha subido un 63% Así que aquí tenemos lo que estamos viendo ahorita en la gráfica y por qué ha subido Así que empezamos Estamos aquí en CoinMarketCap, rapidito amigos aquí también en CoinMarketCap Tú puedes ver noticias de la moneda que tú estás viendo ahorita mismo Shiba Inu ahorita está haciendo tendencia en todas partes En la mayoría de los crypto trades que se está haciendo y que tienen ustedes Y también las personas que están holdeando esta moneda Están viendo también el precio que se ha incrementado Y también el valor que ustedes están deteniendo ahora en la moneda Como tú puedes ver aquí pues el precio ya rompió un cero Y estamos ahorita con cuatro ceros con uno tres siete Ha subido un 61.9% Y todavía eso sigue subiendo hasta ahorita no hemos visto que esté bajando O que bajara de nuevo para agarrar otro nuevo cero y quedarse otra vez en la resistencia Pero por ahorita se mantiene ahí Hay que detenerle y darle tiempo también a la moneda Como tú puedes ver aquí las gráficas pues aquí las gráficas te está indicando Cuando estaba en rojo, cuando estaba en verde, cuando fue que empezó a subir también Y aquí vemos que la máxima llegó a cuatro ceros con uno cuatro Y muchos de ustedes se están preguntando pero por qué se debió esa subida Por qué esa subida tan rápido Como siempre les he dicho a veces cuando se queman más monedas por cantidades O a veces cuando compran moneda también podría subir el precio Así que cualquiera de los dos factores hubiese pasado Pero ahorita vamos a ver lo que están diciendo aquí en la noticia Pero si tú quieres comprar Shiba Inu hoy día a este precio que ya son cuatro ceros con uno Acuérdate que cuando el precio esté más hacia arriba Vas a recibir menos monedas por la cantidad que tú vayas a comprar Si tú vas a comprar 100 dólares hoy día Pues tendrías la cantidad de 7.2 millones de moneda Que todavía es bastante, todavía son muchísimas monedas para que uno detenga Entonces dependiendo lo que tú puedas comprarla adelante Siempre invierte lo que estés dispuesto también a perder Pero con estos videos que estamos haciendo aquí solamente son videos de entretenimiento Y también dándole mi propia opinión Y también mostrándote lo que estamos viendo ahorita en vivo Aquí desde que estoy haciendo el video Las gráficas, cómo está y los números Así que tú haz tu propia decisión si vas a invertir en esta moneda o no Haz tu propio research Así que vamos a ver ahorita las noticias que aquí tienen en CoinMarketCap Como tú puedes ver aquí Aquí vemos también el mercado Quién tiene la moneda, la mayoría Aquí está Coinbase, Binance También hay varias que están listando por ahí Pero hay muchos mercados también que tú puedes buscar Pero aquí también vamos a ver las noticias que hay ahorita de Shiba Inu Como tú puedes ver aquí Pues aquí hace 10 horas Ellos publicaron aquí que Elon Musk O sea que él publicó una foto Donde tiene al superrito de Shif Entonces aquí eso también me imagino que ayudó un poquito más a la moneda Aquí está diciendo más de 90 mil tweets de todo el mundo sobre el Crypto Community Hace 11 horas Pero aquí también hace 11 horas Aquí también vemos Shiba sube 20% en la semana Después de que una ballena comprara más de 6 trillones de Shif O sea que son bastantes amigos Y aquí como tú puedes ver aquí el precio de Shiba Inu Que ha subido rápidamente en sus recientes semanas Debido también al Coinbase Listing Y también a todo lo que ha pasado Pero aquí han comprado también más de 6 trillones de Shiba Inu Me imagino que esa persona tiene muchísima plata para comprar esa cantidad Y aquí también Multiple Crypto Wells Grab Over 46 Million o Shif Muchas de las ballenas que están comprando en diferentes exchanges Están agarrando entre 46 millones de Shiba recientemente Así que todo eso es debido a toda esa alza que tenemos Aquí también podemos ver más y leer más sobre la moneda Que lo que está pasando sobre Shiba Inu Pero así es amigos Eso es lo que está pasando ahorita de todas las informaciones Aquí también pueden ver todo lo que está pasando y recientemente De toda la moneda Aunque está en inglés Pero de todos modos aquí van a ver Aquí tenemos un anónimo Well Dice compra 276 billones de Shiba Después de que habiesen agarrado 6 trillones de monedas el jueves Así que eso ya había pasado Y hasta ahorita se está reflectando también todo eso Pero qué bueno, qué bueno que hay más inversionistas Porque eso ayuda también a la comunidad y también a la moneda Quiere decir que mientras haya más inversionistas O se compren más monedas Se queman también más monedas Pero si tú estás deteniendo también a largo plazo Con esta moneda Excelente Si tú estás pensando de que solamente rompa un par de números Y quiere vender Pues hazlo Es tu propia decisión Lo que tú quieres hacer con cada moneda que tú estés deteniendo ¿Por qué? Porque es tu dinero Es tu plata Es tu inversión Así que amigos Que no hagas o no dejes de hacer Lo que tú estés interesado hacer en tus inversiones Pero cuántos de ustedes amigos Les gusta esta noticia Que están deteniendo a largo plazo Cuántos de ustedes están comprando ahorita mismo O que nunca han comprado todavía Shiba Inu Pero ahorita no es bueno tampoco Comprar la moneda Porque está de su vida Espérense hasta que se ponga en rojo O si quieren meterse desde ahorita Y no importa que sube o baje Si están deteniendo a largo plazo Cualquier tiempo Cualquier hora Es bueno para que uno pueda adquirir la moneda Que ustedes quieran Así amigos Felicidades Un saludo para todos ustedes Un saludo también para los Shiba Army Y esperemos que esto siga así ¿Cuál será el precio de Shiba Inu Para finales de este mes? Déjame saber en los comentarios de aquí abajo ¿Qué precio tú crees que podría llegar? Y también ¿Qué precio crees tú Que podría llegar para finales de 2021? Así que deja tus comentarios Y vamos a hacer un video reacción Debido a su respuesta Y luego también les vamos a mandar saludos En vivo para todos ustedes Nos vemos pronto amigos Pico Claveo See you soon guys